Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cielo Maritza Martínez Martínez. Soy estudiante de la maestra en ciencias en biología experimental del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas de la Universidad Michoacana San Nicolás Vidalgo. Y vengo a presentarles el trabajo titulado Efecto del consumo de la stevia rebaudiana Bertoni como edulcorante natural y edulcorante artificial sobre la fatiga y el estrés oxidante del músculo esquelético. El músculo esquelético es un órgano contractil controlado por el sistema nervioso central y sus células musculares utilizan la energía del ATP para generar fuerza mediante la interacción de las moléculas de actina y miocina, proceso que requiere un incremento transitorio de las corrientes de calcio intracelulares. En base a sus propiedades contractiles y metabólicas existen tres tipos de fibras musculares. Las fibras de tipo 1 de contracción lenta que dependen del metabolismo oxidativo y son resistentes a la fatiga. Las fibras de tipo 2A son fibras intermedias que presentan una dotación enzimática para responder a las exigencias de los metabolismo aeróbico y anaeróbico. Las fibras de tipo 2B de contracción rápida dependen del metabolismo glucolítico y son más fatigables pero más potentes. Sobre el mecanismo de contracción muscular se pueden presentar alteraciones deleterias debido a las múltiples enfermedades crónicas que nos aquejan hoy en día. Una de ellas es la fatiga muscular. La fatiga muscular es la disminución en la capacidad para generar fuerza máxima o potencia máxima independientemente de que pueda ser mantenida o no la intensidad del esfuerzo. Esto implica cambios en la fuerza isométrica, la velocidad máxima de acortamiento y la curvatura de la relación fuerza-velocidad. Dentro de estos tres factores son distintos los mecanismos que cambian las propiedades musculares durante la fatiga. Estos incluyen la acumulación de lactacto intracelular y iones de hidrógeno que causan una función deteriorada de las proteínas contractiles. El aumento de fosfato inorgánico que disminuye la capacidad de meofribilar para generar fuerza y perjudica el manejo de calcio en el retículo sarcoplásmico. Cambios iónicos en el potencial de acción para liberar la acetilcolina suficiente. La depresión de fosfoceratina, glucógeno y otros nutrientes. El oxígeno insuficiente y los efectos de las especies reactivas de oxígeno. Todos estos factores en la aparición de la fatiga provocan en el paciente una reducida capacidad para soportar la fatiga, debilidad contractil, cambios en el tipo de fibra muscular y resistencia a la insulina periférica. Uno de los adyugantes para propiciar la fatiga muscular en las enfermedades crónicas son los malos hábitos dietéticos. El más generalizado es el consumo excesivo de alimentos con niveles altos de azúcares. El azúcar de caña o sacarosa ha sido deluclorante por excelencia durante siglos. Sin embargo, su ingesta excesiva se ha relacionado con distintas afecciones. El consumo excesivo de este disacárido se ha asociado con el riesgo de desarrollar obesidad, diabetes y síndrome metabólico. Según la Organización Mundial de la Salud, en su último informe oficial sobre la ingesta de azúcares en adultos y niños, el consumo de azúcares libres se debería reducir a menos del 10% de la ingesta calórica total y una reducción por debajo del 5% de la ingesta calórica produciría beneficios adicionales para la salud. Esto representa en una dieta de 2.000 calorías que la ingesta de azúcares libres debería ser como máximo de 50 gramos al día y de preferencia puede ser no más de 25 gramos, pero de acuerdo con las estadísticas, la ingesta promedio de personas llega a ser del 16% en los países desarrollados. Es por eso que en los últimos años se han buscado alternativas a este problema. Una de ellas es la implementación de edulcorantes cervales no calóricos a la dieta. Estas sustancias pueden proveer sabor dulce pero al mismo tiempo sustituir los efectos calóricos de los carbohidratos y también proporcionar efectos antioxidantes. Un gran ejemplo es la stevia remondiana Bertone. La stevia es una planta herbácea endémica de Paraguay que tiene un valor calórico nulo y un poder edulcorante hasta 300 veces mayor que la sacarosa. Este poder edulcorante es conferido por una serie de metabolitos secundarios aislados de sus hojas, raíz y flores. Estos son al menos 8 glucósidos de este bien. También los extractos de stevia se han relacionado con otros efectos terapéuticos ya que a través de su examen fitoquímico se ha encontrado la presencia de componentes responsables de la actividad antioxidante, importancia médica y comercial del stevia. La evidencia científica ha documentado que esta planta como sustituto del azúcar resulta totalmente apta para diabéticos, funciona como acto hipertensivo y es especialmente útil en dietas hipocalóricas. Respecto al músculo esquelético, se ha reportado que los tratamientos con extractos de stevia mejoran la hiperglucemia, el perfil lipídico y las disfunciones contractiles del músculo esquelético de fibras de tipo 1. Sin embargo, aunque el uso de la stevia y de otros edulcorantes naturales y sintéticos es generalizado, su seguridad como aditivos alimentarios sigue siendo controvertida. Se han reportado efectos citotóxicos y afectaciones metabólicas, poniendo en duda si realmente el consumo de estos aditivos es la herramienta más adecuada para el control de enfermedades metabólicas. Estudios han demostrado que los edulcorantes no calóricos pueden provocar alteraciones de la insulina, dolores de cabeza agudos, daño tisular, aumento de peso y de trastornos metabólicos, alteraciones en la microflora intestinal y aumento en las especies reactivas de oxígeno intracelulares. Es por esto que la justificación de este trabajo es la siguiente. Los edulcorantes no calóricos son una alternativa para contrarrestar las enfermedades metabólicas como la obesidad y la diabetes, que afectan la funcionalidad del músculo esquelético. Sin embargo, la inocuidad de estos edulcorantes sigue en duda. La stevia rebaudiana Bertoni es una alternativa de edulcorante natural sin calorías comprometedora por tener efectos antiperglucemicos y antioxidantes. Sin embargo, cuando la stevia es vendida como sustituto del azúcar, muchas de las marcas comerciales no solo incluyen sus estebióxidos en su fórmula, sino que también la combina con otros edulcorantes de alta intensidad artificiales. Aún así, esta es vendida al consumidor bajo la propaganda de los beneficios que aporta la stevia rebaudiana Bertoni natural. Se deben investigar más acerca del funcionamiento y los efectos que producen los estebióxidos en sinergia con edulcorantes artificiales que, como ya se sabe, se siguen poniendo en duda su seguridad. Por eso, el objetivo general de este trabajo fue evaluar el efecto de la stevia rebaudiana Bertoni natural y artificial sobre la fatiga y el estrés oxidante del músculo esquelético. Con objetivos específicos, comprobar el efecto de la stevia rebaudiana Bertoni natural y artificial sobre el peso corporal y los niveles de glucosa en plasma en ratas. Como segundo objetivo específico, evaluar la respuesta contractil y la resistencia a la fatiga del músculo esquelético por el consumo de la stevia rebaudiana Bertoni natural y artificial en ratas. Y, por último, como tercer objetivo específico, evaluar el efecto de la stevia rebaudiana Bertoni natural y artificial sobre el estrés oxidante y la capacidad antioxidante del músculo esquelético en ratas. Para materiales y métodos, fueron utilizadas ratas, ratas, guista, macho, divididas en cuatro grupos. El grupo control recibió agua potable convencional sin algún tipo de adicionamiento de edulcorante. El grupo sacarosa recibió 41.2 gramos de sacarosa en su agua potable. El grupo stevia rebaudiana artificial recibió 6 gramos por litro de un edulcorante de una marca comercial llamada Esbetia. La formulación de este producto contiene glucosidos stevia, sacarosa, sucrarosa e isomaltosa. El grupo stevia rebaudiana natural recibió 4.4 gramos por litro de hojas pulverizadas y secas de la planta de stevia rebaudiana Bertoni. Durante ocho semanas, las ratas recibieron las soluciones edulcorantes ad libitum y diariamente se llevó un monitoreo y registro constante a la misma hora de la cantidad de solución y alimento conseguido. Una vez por semana, desde el inicio de los tratamientos hasta el final se midió la glucosa pospandrial y el peso corporal. Una vez terminados los tratamientos, las ratas fueron eutanasiadas para realizar la disección del músculo extensor digitorio largo y el músculo sólido de las dos extremidades traseras. Para posteriormente ser llevados a registro de tensión para medir la fuerza y el tiempo en que se llegó a la fatiga muscular y realizar las pruebas de estrés oxidante, donde la producción de especies reactivas de oxígeno se determinó mediante el uso de la sonda 2,7-diclorofluorceína de acetato y la actividad de catalasa se analizó midiendo la conversión de peroxido de hidrógeno en oxígeno con un electrón de oxígeno tipo Clark, conectado a un monitor de oxígeno biológico. Para los análisis estadísticos se utilizó ANOVA de una vía con prueba Potshawk de Tukey y ANOVA de dos vías cuando fue necesario. Las diferencias estadísticamente significativas se determinaron con un valor de P menor a 0.05. Resultados. Al final del experimento no se observaron diferencias significativas en el peso corporal entre los grupos administrados con los edulcorantes de distintas naturalezas, al menos no dentro del rango de concentración probado y del tiempo aplicado. Esto contradice algunos antecedentes que han reportado que la ingesta de edulcorantes no calóricos provoca una compensación en el peso corporal positiva debido a efectos fisiológicos distintos a los producidos por las consecuencias calóricas, a un mayor consumo de alimento posterior a su ingesta, trastornos metabólicos y a la estimulación del gusto por mayor consumo de productos dulces. Con respecto al nivel de glucosa en sangre postpandial, no se observaron diferencias significativas a lo largo del tratamiento en ninguno de los grupos. Estos valores y todos los reportados durante las ocho semanas están dentro de los rangos normales de glucosa en sangre. Se ha reportado que los efectos antiperglucénicos, insulinotrópicos y glucagonos tácticos para los glucosidos de stevia, dependen en gran medida de altos niveles de glucosa en sangre. Lo que respalda que en este estudio no se observaran diferencias significativas debido a que se utilizaron organismos sin alguna patología. Ahora, sobre el consumo de alimento diario, este fue significativamente menor en el grupo sacarosa que en los otros grupos estudiados. Esto se puede deber a los efectos de la sacarosa sobre los sistemas de recompensa del cerebro. Esta tiene la capacidad de unirse a los receptores cerebrales que promueven la liberación de dopamina, lo que puede haber inhibido el apetito de las ratas en las semanas que recibieron la solución de sacarosa, mientras que el consumo de los edulcorantes de stevia, tanto artificial como natural, no parece modificar el apetito ni la ingesta de alimento en las ratas. En conjunto, estos resultados apoyan la hipótesis de que el consumo de los sabores dulces en la ausencia de calorías produce efectos significativamente diferentes en comparación con el consumo de los sabores dulces asociados con las calorías. En cuanto al efecto de los edulcorantes sobre el tiempo de resistencia a la fatiga del músculo esquelético, en el músculo extensor digital largo, todos los grupos administrados con los edulcorantes presentaron una reducción significativa en el tiempo para resistir la fatiga muscular con respecto al control, siendo los grupos de sacarosa y stevia rebondena artificial los que presentaron una reducción más significativa en el tiempo de fatiga muscular que en el grupo de stevia rebondena natural. Por otro lado, en el músculo sólido, también los edulcorantes administrados provocaron una reducción significativa en el tiempo de resistencia a la fatiga en todos los grupos administrados con los edulcorantes, esto provocando una disminución significativa en el tiempo de resistencia a la fatiga muscular en los grupos administrados con respecto al control, siendo significativamente más bajos en los grupos de sacarosa y stevia rebondena artificial que en el grupo stevia rebondena natural. Esta reducción significativa en el tiempo de resistencia a la fatiga tanto en el músculo EDL como en el músculo sólido, indica que una ingesta excesiva de azúcares sin importar su naturaleza, ya sea natural o artificial, aporte o no aporte calorías, provoca una disminución del tiempo de resistencia a la fatiga. Sin embargo, también se demostró dentro de los efectos deleterios del exceso de edulcorantes una mejora significativa con la administración de la stevia rebondena natural respecto a los otros dos edulcorantes, lo que podría verse reflejado en los efectos antioxidantes reportados para las hojas de stevia. Respecto al efecto de los edulcorantes sobre la tensión máxima y la tensión total del músculo esquelético, el músculo EDL presenta un decrecimiento significativo en la fuerza de contracción muscular sobre la tensión máxima en los grupos tratados con la sacarosa y la stevia artificial en comparación con el control y el grupo de la stevia natural. En cuanto a la tensión total, los grupos de sacarosa, stevia rebondena artificial y stevia natural presentaron una disminución significativa en la fuerza de contracción total con respecto al control, siendo la acción de la stevia natural más favorable para el mantenimiento de la contracción muscular a comparación de los edulcorantes de sacarosa y stevia artificial. Mientras que en el músculo sólido no se encontraron diferencias significativas en la fuerza de tensión máxima entre los grupos. En cuanto a la tensión total, los edulcorantes administrados de sacarosa y stevia artificial afectaron la fuerza de contracción total debido a un decrecimiento significativo en comparación con el control, mientras que la stevia natural aumentó significativamente las funciones contractiles en el músculo sólido, casi igual que el control. Estos efectos podrían explicarse por la síntesis mejorada de proteínas en las fibras musculares por los fitoquímicos naturales con actividad biológica de las hojas de stevia. Nuestros resultados indican que los distintos edulcorantes en el estudio no difieren en provocar una disminución en la fuerza muscular, pero también se resalta que el efecto menos dañino se da en el edulcorante de la stevia natural, lo que podría indicarnos nuevamente el papel importante del consumo de la hoja entera de la stevia rebondiana Bertoni debido a sus propiedades fenólicas antioxidantes que se encuentran en ella y no en los glucócidos extraídos industrialmente. En cuanto al efecto de los edulcorantes sobre los niveles de especies reactivas de oxígeno del músculo esquelético, en el músculo EDL no se observaron diferencias significativas en los niveles de especies reactivas de oxígeno entre los grupos, por lo que los compuestos edulcorantes de la stevia no exigieron actividad antioxidante al no contrarrestar el aumento del estrés oxidante inducido por la fatiga. En el músculo solio los niveles de especies reactivas de oxígeno fueron significativamente más altos en el grupo sacarosa que en el grupo control, por lo que podemos decir que en el músculo solio el aporte calórico de la sacarosa parece afectar los niveles de especies reactivas de oxígeno, lo que va acorde con los datos reportados al daño que provoca el excesivo consumo de azúcares libres en la dieta a distintos órganos y sistemas. En cuanto al stevia, esta no produce una defensa antioxidante significativa al no disminuir los niveles de especies reactivas de oxígeno, tanto en el tratamiento artificial como natural. Esta falta de actividad antioxidante de la stevia artificial contrasta con los datos informados por otros autores, probablemente porque los compuestos utilizados en este grupo son los dulcorantes comerciales que contienen glucócidos de stevia sin cantidades apreciables de polifenoles presentes de forma natural en las hojas de stevia, que son responsables de la actividad antioxidante. Sin embargo, el grupo de stevia natural no muestra una protección significativa contra la fatiga en los dos músculos. Esto podría deberse a que su efectividad en otros estudios es por sus efectos centrales al mejorar la secreción de insulina solo en individuos hiperglucemicos. En respecto al efecto de los edulcorantes sobre la enzima antioxidante catalasa del músculo esquelético, en este estudio demostramos que la actividad de catalasa en el músculo EDL con los edulcorantes administrados no mostró diferencias significativas sobre los niveles de esta enzima antioxidante. Mientras que en el músculo sóleo también no se encontraron diferencias significativas entre los grupos. A pesar de los efectos antioxidantes presentes en la planta, la stevia en este estudio no se encontró efectos sobre el músculo esquelético. Esto podría deberse a que los beneficios antioxidantes de la planta de stevia han sido reportados en sistemas deteriorados por enfermedades metabólicas. Estos resultados van acorde con otros estudios que no han demostrado la actividad antioxidante de la stevia en individuos sanos. En conclusión, las hojas de la stevia natural son una alternativa importante a los edulcorantes calóricos convencionales sobre el combate a la disminución del tiempo de resistencia a la fatiga muscular y sobre la fuerza muscular, mientras que los glucósidos extraídos de la stevia en sinergia con edulcorantes artificiales no presentan los mismos efectos. También se corrobora que los efectos antioxidantes de la stevia rebaudiana sólo se presentan sobre sistemas deteriorados y no sobre individuos sanos. Se necesitan más estudios para obtener resultados más concluyentes debido a que parece ser que las alternativas del azúcar en la dieta destinadas a evitar enfermedades podrán aumentar el riesgo de estas enfermedades crónicas. Enseguida les muestro las referencias utilizadas para este trabajo y por mi parte sólo queda agradecer por el tiempo prestado. Muchas gracias. 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 Gracias.